y hoy vamos a continuar porque antes hicimos un vídeo muy cortito donde solo estábamos en este haciendo un rompejarrones así que vamos a seguir pero primero como siempre vamos a echarle agua en nuestras plantitas para ser ricos ok lo siento ahora vamos a darle a minijuegos y vamos a darle a la página 3 porque ya saben la página 2 la vamos a hacer porque son juegos secretos ok y como no existe por eso no vamos a hacer o sea página 3 y estamos en M de metal acá hemos fallado muchas veces aquí vamos a darle nada para pegar porque nos seguimos así muchas y así nos matamos por atrás por acá le matamos a ver a ver a ver se ponen calabazas ahí y un océano que tenemos un océano que podemos poner ahí a ver a ver acá con el frente oh que suerte a ver nos vamos a poner más atrás porque vamos a poner doble no por ahí oh dios al estar este lo podemos otro otro me tosito genial ok 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 pero creo que fue de esta muy buena pero que pongamos una piscina flor a ver a ver acá no confiamos la vamos a poner acá ahi ahi la guardamos ahí justo pero vamos a poner bien porque si viene no quiero nada genial esta vez no nos podemos pasar que pro no me siento confinado y nos nuestro gran potín porque sabemos que cuando pasamos ropa de jajones nos dan muchas monedas scary potter nos dieron una trepididora una buena platorcha acá uy se ha estado de temperatura uy matémoslo 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 a ver acá podemos poner acá ahora si podemos poner nuestra trepididora tengo miedo vamos a poner ahí a ver no se que hacer ok pero se lo puedo poner por acá porque así no me da ahí justo justo oh vale y no lo hago porque se lo maté más rápido el muco sin darle no 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 pues lo rompemos aquí todo lo rompemos aquí todo y lo rompemos aquí todo y lo rompemos aquí todo que es que se lo rabiasco a ver acá matamos y acá A ver, creo que ganamos todos, porque somos todos, tenemos una defensa, gran defensa. Y ganamos, ya ganamos, solamente tenemos que ganar Lidia, que pro, me siento afortunado, me siento que hoy voy a tener buena suerte, y justo voy a tener buena suerte, porque hoy voy al cine, y yo creo que tengo buena suerte, pero hay que confiarse, hay que confiarse, nunca se confiere. Bueno, ahora vamos al baile de Zambito. A ver, nos ha piensado una flora genial, así podemos darle ahí. Oh bueno, no es. Genial, pincho hierro. Ok, mejor ponemos aquí. Si pincho. Ok. Oh, pinchitos. A ver. Esto es de suerte. Uh. 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 Bien. Pinchitos. A ver. Pinchitos. Ok. Pinchitos. A ver. Pinchitos. Los finchitos. Los finchitos. Pinchitos. Ok. Para que fuera. Los pinchitos. Me siento afortunado, ya lo pasamos. O sea, falta que le den los pinchitos. Pues ahora vamos a poner acá pinchitos por si se puede. Vamos pinchitos. Mátala. Pinchitos. Esa es suerte de me de blablabla. Esto es de suerte. Yo no entiendo. De cola no es? F. Pero H. Al menos acá pues de un palletito. Uy creo que no va a resistir, ah. Ue, resiste. ¡Tenés poder! No. Ni siquiera le hemos quitado un brazo. Vamos pincho y hervita Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti No Casito No Casito gente Casito No es al fondo esta vez Y acá ponemos apis Pinchitos Vamos a darle acá pinchitos Pinchitos A ver acá pongo pinchitos Oh pinchitos Ok, pinchitos Ponemos pinchitos Pinchamprol Puso nuez Y pinchitos A ver Acá voy a poner pinchitos Acá Vamos Acá A ver Este es de suerte Si me toca pinzalazón Porque tengo que tocar pinchitos No, no me tocó Gente Acá ponen pinchitos 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 Para que se me mate Resen No quiero que le pase de nuevo No Hay que ponernos acá Pinchito Acá A ver Pinchito 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 No se apisone Cuando venga un zombie Así Con casca No se metro En la alta 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 en la alta 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 en la alta 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 en el ba deserved Se me fue la suerte, pero no quiero ver esta muerte A ver A ver, acá pondré Y bueno Este es el suerte de la más A ver Pinchito y pinchito No es A ver Acá pondré nada de loco Acá pinchitos A ver Pinchito, pinchito No es A ver Acá Y acá al tope No, 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 no Pinchito Solo matalo Ahora esto solo es de corazón A este lo agrega Pinchito Lo mato Lo mato a este Vamos, este es de su... Oh, Dios, casi acá muero Vamos Vamos Yo creo que puede con tres Chiquitos Oh Sí, vamos, vamos, por fin Después de tanto sufrimiento ya tenemos 18.000 Oh, Dios mío, yo voy a llegar a 20.000 y luego 10.000 más Otra reacción en cadena Ok 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 Acá Vamos a poner Acá No, se botó Oh, sí, no, no Oh, oh, oh digamos Oh, Dios Queso Oh, queso No me voy a manso Oh, queso Hay que matarlo Hay que matarlo a ese Oh, queso Oh, queso Me da un infarto Lo logramos al menos Ok El carrozón partido Partido, o algo así Acá lo vamos a poner Vaya Oh, Dios, no puedo creer No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, pan con queso? Oh, queso Oh, queso No se pierde una fuerza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para cuando planteas uno? Oh, queso Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no logramos Logramos No, no logramos No, no logramos No logramos Uhhh, Dios Sí Creo que ya morí Creo que ya morí Creo que ya morí Y porque aumento ¿Por qué? yeah perdí ya perdí Ya perdí No se imaginense A ver acá pongo cualquier cosa Para poner a esta Esta En cualquier momento parece No Ya perdí A ver Siempre hay que empezar con Estas de buena suerte Luego aquí Una vez Las piezas Luego Cuando esta lista tu fila Vas a sacar todo A ver Ahí le haces A ver A ver A ver A ver A ver A ver Acá le ponemos lanzavizantes Le ponemos por atrás A ver Le ponemos acá Trepitidora Lo guardamos y ahí No sé por acá No sé por acá Tienes que matar Tienes que matar Vamos Yo confío Yo confío Fe gente Fe No entiendo ¿Por qué es tan difícil? No entiendo No entiendo ¿Por qué es tan difícil? Acá hay lanzavizantes Acá hay lanzavizantes Y acá hay lanzavizantes Y acá hay lanzavizantes Y acá hay lanzavizantes Aaaaah Ya sé lo que es irme Plantena Te ilumina Así podrás saber ¿Dónde están los hombres? A ver Acá veo Corazón No Ok Acá hay una piscina flor No Ya lo ves Está muy difícil Está muy difícil Aquí tenemos por favor que no te la interna acá matamos acá le damos peligroso no diablo porque son así por qué son así por qué me obligan a hacer esto y ahora y ahora no 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 qué no 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 no